Hola, para los amigos de YouTube, este es un plato con pochoclo y acá tenemos una hermosa ilusión óptica, pero lo vamos a poner a cargar antes que me quede sin el... a donde habíamos quedado, el plato con pochoclo y aquí tenemos una hermosa carita, tenemos ojitos, tenemos nariz y tenemos boca, bueno, esto es ilusión óptica para los amigos de YouTube bien ahí está la ilusión le vamos a ver los ojitos este es un ojo este es el otro ojito el nariz y la boca listo de abajo este costadito de arriba del otro costado bueno, son figuras que se forman y yo, poco tanto cuando saliendo de YouTube bien, ahí está, es un plato con pochoclos con esta ilusión óptica ojitos ojitos nariz nariz y boca voy a ver si podemos sacarlo un poquito más sacarlo la carga de batería para verlo bien hacia la luz lejos lejos así hasta otro video si Dios quiere los ojitos nariz tirado acá ojitos 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 nariz y boca y y y y y y y y y choclos